El Cazador Los demás ¡Vamos! 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 Oye, no cruza más a pelle del fondo, no veas cómo se anda, callo Amigo mío, la hora se ha pasado En este sitio la hemos culminado Pero a mi mente la música no ha parado No vamos a hablar, que limita no paga Estar contigo ha sido un privilegio Pero ya sabes que todo tiene un precio Estar de ella y que te caiga por ser Su castigo, su tormento, su racón, un amor La que digo, la mamía, nunca voy a dejar Cantar contigo, cantar contigo Cantar contigo, ¿verdad? No vamos a saber, ¿verdad? No vamos a hablar, solo te diré, basta la pizza ¿Más? No, 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 ya, ya. No, ya, ya, ya No, ya, 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 ya Si me tiene que a los días bajo el reino blanco en la rima Que va a ser una nueva vida, una tortura china Por el amor me va salto en el cortesía Quizás abierto que vivo en el pasado Pero mi miedo no se ha que me ha tocado Quiero tenerte en cada noche de un parque Con los latidos de mi guiso llenos que despido El sabor de la cerveza se cree en mis entrañones Cuenta conmigo, cuenta conmigo nuestra redención Poderlo saber, volver a tratar Solo te diré hasta la pisa ¡Vamos! 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 Quiero mantener esa esencia que nunca deberemos perder Poder aparcar la paciencia que es la ciencia del joven correr Pero hoy aprendo de aquellos mayores que son la púrpula de aquel ayer Protagonistas fueron sus humores, un hombre ejemplador de conocer Porque fueron, fueron, somos y seremos, porque somos real Y abriré fuerte mi boca para gritarle a su culto Que no quiero, que no quiero, no hay cuartos Deja llenando el justo Quiero fuego que se abribe Comiendo un ser tu mirada Que resistan las raíces que apianzan Nuestra banda No lo llamemos sueños Es tangible ese porvenir Nos ladraron caminos Quienes lucharon por conseguir tu trozo de pan Nunca te falte del terror Se aleje de ti De las cadenas Nunca te apriende que la vida sea algo más Que sobrevivir Y abriré fuerte mi boca Para gritarle a este mundo Que no quiero, no hay cuartos Deja llenando el injusto Quiero fuego que se avive Con vientos en tu mirada Que resistan las raíces que apianzan Cuentan nada En tu mirada Un abrazo Un abrazo Un abrazo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!